Sí, realmente esto fue el 2 de abril del 2018 y cuando Juan Martín se acerca y nos entrega este hermoso regalo realmente la sensación fue impactante, digamos nos quedamos realmente impactados ante tan hermosa obra yo lo que percibí en ese momento no alcancé a dimensionar que este cuadro tiene realmente todo un sentido que cada pincelada quiere decir algo de aquellos 74 días del 2 de abril al 14 de junio nosotros fuimos jóvenes, pero en 74 días salimos hombres porque esa fue la experiencia que nos dio la vida si querés te agrego un poquito más al significado fuimos jóvenes y volvimos grandes, volvimos ya en la adultez digamos porque esos 74 días te aseguro que nos hicieron madurar mucho más de la cuenta si bien me impactó en aquel momento, hoy doy gracias por Martín porque acá hay un gran sentimiento, aparte de pintura, bien elaborada una obra espectacular, pero acá hay un sentimiento muy profundo y eso nos enorgullece muchas gracias